Vamos a ver, ¿qué es un meme? Alejandro, un meme es una idea, no es una imagen de esa con un texto, es una idea que se ha creado después. Un meme es una idea que se comparte y todo el mundo se la cree, sea verdad o mentira, ¿vale? Entonces, con la idea de meme, la idea de... profecía autocumplida. Una profecía autocumplida es... Espérate que ahora lo voy a explicar. Y la idea de... soy un... círculo vicioso... o sea... círculo vicioso... no salir de la zona de confort, que es lo mismo. Entonces, hay un meme muy extendido en la sociedad actual que es mi niño se le dan más los problemas matemáticas. Eso todos los padres lo dicen. Esto viene aquí. Que a mi niño se le dan más los problemas matemáticas. No. Tú no lo has enseñado a tu niño a hacerlo. Igual que tú no dices... Se le da más manejar WhatsApp. Ninguno. No encontrará un padre diciendo... A mí yo se le dan más manejar WhatsApp. No. Pero, sin embargo, las matemáticas sí. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Culpa, ¿eh? No hablo de responsabilidad. Culpa. O sea, culpable. Que requieren un castigo. Habría que castigarlo. A todos los padres... ¿Qué dicen? Que se lo meten los padres en la cabeza al niño. Es que al niño no se le dan bien los problemas matemáticas. Se lo meten en la cabeza. De ahí para adelante. Y a todo lo que haga un niño es inútil. ¿Vale? O sea, déjalo. Déjalo porque ya te lo has cargado. Vete y descámbialo. Como si fueran reyes o bargos. Que... Es que no. Es que no. Entonces, lo primero. No sabe hacer por la matemática. Obviamente. Claro que no sabe. No ha aprendido. Pero se puede aprender. Igual que aprende a usar WhatsApp. ¿Vale? Y usted como no se preocupa por usar WhatsApp. Le deja al móvil. Y sabe que va a aprender. Pues lo deja. Por las matemáticas lo mismo. Déjelo. Déjelo. No le meta mierda en la cabeza. ¿Vale? Por favor. No le meta mierda al niño en la cabeza. ¿Vale? El meme ese. Que es mentira. Que el niño... Tú no sabes si se le dan bien los problemas. Pero la primera vez que llega. Tú has tenido esa experiencia como padre. Y entonces crees. La refleja en tu hijo. No. Yo no quiero hacer problemas de matemáticas. Se me han dado mal. Porque no quería hacerlo. Porque era un vago. Y mi hijo me va a salir igual. Porque yo no se lo quiero explicar. No me voy a aceptar yo conmigo a explicarle. Para todos los profesores. ¿Eh? Y también para educarlo. ¿Verdad hijo? También. Para todos. Estamos los profesores. Pues entonces. Ese meme está muy extendido. A mí ya se le dan mal los problemas de matemática. Muy bien. Segundo. Profecía tu cumplida. Tú. Se te dan mal los problemas de matemática. Como se te dan mal. Vas a suspender. Haces el primer examen. Suspende. Y encima te refuerza. Porque la profecía que te habías hecho. Que era. Es que iba a suspender. Tiene razón. Entonces dices. Ve. Ve como tenía razón. Ve como tiene razón. Es como si vas a tirar un penalti. Dice. Lo voy a fallar. Lo voy a fallar. Lo voy a fallar. Y tú vas y lo tiras fuera. Dice. Ve como lo has fallado. Así es que yo no tengo que jugar fútbol. Y entonces dejas de jugar fútbol. ¿Por qué? Porque falla un penalti. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo vas a fallar. Y además has tirado para fallarlo. No para meterlo. Por las matemáticas es igual. ¿Tú has visto bien qué hagas eso en el fútbol? Yo no. Por las matemáticas sí. ¿Por qué? Las matemáticas no valen para nada. El fútbol sí. Con el fútbol hemos llegado a curar el cáncer. ¿Vale? Con el fútbol hemos llegado. Claro. Con el fútbol hemos llegado a inventar el microondi. Con el fútbol hemos llegado a muchas cosas. No es que el fútbol ayuda a los niños. En sitios pobres. Bueno, pues si los niños lo pusieran a estudiar, ya más que el fútbol. ¿Vale? Que eso no lo decís. Más que el fútbol. Estudiar mejor que el fútbol. ¿Vale? Venga. Entonces, es una proyección de tu cumplida. Entonces tú te refuerzas y dices, ve cómo se me dan mal. Ve cómo nunca voy a aprender. Que es no salir de la zona de confort. Estoy muy bien ahí. Porque mientras yo sea tonto y no sepa hacer pruebas de matemáticas, nadie me va a forzar a hacerlo. Es que el niño es tonto. Que el niño no va a saber nunca hacer matemáticas. Que haga otra cosa. Está muy bien. No sale de la zona de confort. Entra en el círculo vicioso. Tienes que salir. Vamos a suponer... Que no es que se nos den mal los problemas de matemáticas. Vamos a suponer que tenemos que aprender. Y ya está. Vamos a suponer que a lo mejor no sale. Pues probando. Un mono probando seguro que manda un mensaje por WhatsApp. Pues estoy igual. Yo probando, probando y probando. Que no me sale la primera, pruebo otra. Que no me sale, pruebo otra. Pero no dejo que esto ni esto me afecte. Porque si no estoy perdido. Yo soy bueno en matemáticas. Y si no soy bueno, practicando lo voy a hacer. Dice... Un gato se encuentra a 10 metros de distancia de un poste de 3 metros de altura. En cuyo extremo y un pájaro han sumido. Entre el gato y el árbol hay una fuente a la que se dirige justo al mismo tiempo a la que el pájaro desciende en línea recta. Si los dos llegan a la fuente al mismo tiempo y van a la misma velocidad, ¿qué separación hay del poste a la fuente? ¿Cómo? Venga. No, no. No, no. La primera vez normal. Es que lo están leyendo por leerlo. Y luego lo empiezo a interpretar. Es la primera vez lo leo por leerlo. Y digo, ¿cómo? Solo que hay gente que no lo lee otra vez y dice, esto no voy a poder hacerlo yo. Porque como me han dicho mis padres que yo no se los sé de problema, pues ya me lo creo. Me viene bien y no tengo que forzarme. Y a los padres viene mejor todavía porque no tienen que ponerse con el niño. O sea, es obvio. Dice un gato de encuerta de 10 metros de distancia de 10 poste. De 3 metros de altura. Dice en cuyo extremo y un pájaro. Entre el gato y el árbol hay una fuente a la que se dirige justo al mismo tiempo a la que el pájaro desciende en línea recta. Vamos a ver. Entre el gato y el árbol hay una fuente. No entiendo yo. A la que se dirige justo al mismo tiempo. El pájaro desciende en línea recta. Es que yo solo veo que desciende así. Bueno, si desciende así, vale. A la fuente. Si los dos llegan a la fuente. El pájaro desciende en línea recta. El pájaro desciende en línea recta. El pájaro desciende en línea recta. ¿Eh? En la vida. Se deja caer. Dice... Dice... ¿Qué es? Dice... Vamos a ver. Yo no sé hacer. ¿Qué no pasa nada? Vamos... Porque hay que suponer que esto está aquí. La fuente está en el suelo. Hombre... Pero... Pero... Tería una fuente en el suelo. Pero bueno. Vamos a ver. Si los dos llegan a la B... Y van a la misma velocidad. ¿Tiene que estar en medio? Sí. No. ¿Cómo que no? No. Vamos a ver. Esta distancia es la misma que esta. Pero es que no sabemos si es la misma velocidad. No. Que esta distancia... Si llegan a la B y van a la misma velocidad... Es que esta distancia es la misma que esta. Entonces... Esta es 10. Ya lo tiene hecho. 10 al cuadrado igual a 3 al cuadrado más X al cuadrado. ¿Vale? Ya está. Venga. ¿Otro? Darme uno. Tú. Es así. No. No le dé mucha vuelta. Lo que me va a costar...